Amado rap, desde Guachina estás al lado mío Me diste un mic para partir los beat más atrevidos Conoces a Empidel, al negro con más ritmos crío Vos no hables de los míos, te haremos sentir el frío Como está el rap yo te lo digo así de rolo amigo Te quiero una banda, vos sabés por lo que yo he sufrido Cuando la fe en mí se fue por oscuros caminos Dijiste fue Javier, saca esos versos clandestinos Un turro fino, como Johnny The Kid y su estilo Estoy convencido de lo que hago, yo no estoy vencido Si estás borrada conmigo, tranquilidad yo respiro Me enseñaste aquel tiro, identifica al enemigo Si nos cagás el money homie en aquel show en vivo Cago tu mob y bob y tendrás combi de nudillos Mi único lobby es con Robby Santuchos y mi giro Son pala izquierda como el Tony Aristide y su güiro Te agradezco rap por brindarme herramientas Sensibilidad social pa' tener mi mente despierta En una sociedad infecta, hegemónica de silueta Gracias rap por darme cuenta que mi vida así es perfecta Rima en su recta que cada rebelde detecta Yo te conocí de punga y en punga, fui a la protesta neta Flaking conecta, tiembla la clase concheta Querido rap vos sos un plaga, conectaste a todo el planeta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De la tierra de los cirujas Le damos guerra al que te encierra la burbuja Hey yo, mi madre es una bruja No pudieron quemarla y hoy son millones que empujan Mi flow los trujan, diagonales y lujan Rujan, si te requisan la última aguja Mienten las noticias, la paranoia dibujan Y con una sonrisa son ellos los que apretujan Crujan, el son de este gol hacia Andújar Presta atención a los hijos de una maruja Tú y tu tutuca devuélvanse ya a suja Dinde infante no subestimen granujas Así de cheto como los mandalas Agarré, pensé, en efecto me dijo mandala En efecto que no es re, borré las rachas malas Yo, dame alas Así de cheto como los mandalas Agarré, pensé, en efecto me dijo mandala En efecto que no es re, borré las rachas malas Yo, dame alas Para irme volando con el cash de sala Y poner mucha money money pa' la lucha armada Pero con mis homies son miles de vivencia armadas Como por obra del destino contra las fuerzas armadas Desalambrar los campos de palavecino Desenterremos la historia y no a palavecino Hay que ordenar el juego pa'l verde o vecino Si el deber de pisar al área, hechazo al asesino Oh, cosa que digo, queremos ser testigos Cuando los latinos, sea la mayoría ya en los Estados Unidos El oprimido poniendo de pecho a que los invadido Yo suelo ser muy espontáneo Me aburren los flow, esos caretas como cráneo Yo no soy sicario, mucho menos un corsario Más bien humor, los buenos aires subterráneos Anticorrosivo a los titanios Anticonceptivo mucho humano Aunque el problema son los ricos y eso está claro Acumularon toda la guita de Argentina Tienen sangre entre las manos Así de cheto como los mandalas Agarré, pensé, en efecto, me dijo Mandala En efecto, que no es re, borré las rachas malas Yo, dame alas Así de cheto como los mandalas Agarré, pensé, en efecto, me dijo Mandala En efecto, que no es re, borré las rachas malas Yo, dame alas Agarré, pensé, en efecto, me dijo Mandala Yo, dame alas 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 Cursos intensivos para lo que escribo y shivo Dudas cuáles son los motivos por los que yo rimo Mis seres queridos, por ello vivo y prosigo Y vencer los fascistas en los gobiernos latinos Camino por la yeka, coloco bien chino Con la jeta seca, por la seca ha sido Ha sido con los que alguna vez me enroquechido En medio de aquel pozo oscuro le vi luz a mis amigos ¿Qué pasa en Zunzoto? Insulto, es un burdo Le molesta que le digan la cara que soy zurdo Así los aturdo con hip hop de culto y surgo Los mares más lejanos para aprender de los kurdos Cagándonos de risa escribimos estos versos que dicen Así, mira, escuchá Somos unos humanos inmunes al humo Por neftuno, a veces ando volando y tú no Podrás alcanzar el level de mep del alguno Que traigan más nivelas y llenamos el gol al uno Subo por la escalerita lento y seguro Yo de la cruz de los porroñeri nunca estuve duro Cero historia porque acá la droga siempre estuvo Yo creo que hay que educar libre sobre los consumos La rima cae el parche esperando los craches Somos de la doble H El Ubrín fue el tapache contra Margaret Thatcher También aquellos burgueses haré que sus cabezas hatchen Pienso en Francia al toque que suenan con pase Un universo de haces hacen que la magia pase Sin bonito envase, obrera siempre mi clase En la pared más pista base, mira y menos pasta base Pienso en Francia al toque que suenan con pase Siento el trance cuando ritmo hago las paces con mi persona Con mi persona Es la vida en el barrio lo que te hace crecer Es la vida en el barrio lo que te hace crecer Es la vida en el barrio lo que te hace crecer Es la vida en el barrio lo que te hace crecer Yo me enamoré de tus colores Por los rincones se huelen flores Son las pasiones con vos amores De tus sabores hago canciones Solamente espero que se demore El tiempo que paso con vos adores Fumando en el mar viendo caracoles Hablando recuerdo tu cara del cole Somos dos soles Hijo de la prole Te doy lo mejor de mi para que te los enroles Conexiones Conexiones Sensaciones Lo que me gustan son tus convicciones Sexo, sexo intenso Mientras tu boca yo beso Humo de mota y silencio Uno vino y uno queso Como me gustan tus sesos Por eso te pienso Mujer pana del universo A vos te dedico estos versos Para que los vacile en la noche por mil Esperando las lindas mañana Yo que fusile mis seres magiles Le fui cortando así la cara Loba de fría Mirada de espíritu Y mente revolucionaria De palabras necesarias De palabras necesarias Encendiendo tu habitación Con la luz de nuestra conexión Entregándote cada rincón Despertando todos mis sentidos Veo colores de escuchar tu voz Describiéndome en una canción Me voy mintiendo en cada rincón Despertando todos tus sentidos Y es que yo fluyo cerca tuyo Junto a tus ojos me constituyo Entre el respeto que se construyo A mí tus logros me dan orgullo Y fluyo Más te construyo entre tú y yo Vamos a llenar el papel y yo Creo que sos más fumona que yo Eso mi guacha me cautivó Mirada callejera por aquella pena Tiene la intuición Que me gusta gente era Tu grandes caderas y tu linda voz No chilla calavera Cuando solitario y conoce el amor Vos sos pura primavera Y fuego como molotov Yo un rústico hip hop De las esquinas Estoy atento a tus gustos A lo que digas Tus besos me giran Cuando tu cuerpo transpira Juro que entro en ecstasí Así con los ojos pa' arriba Gusto a esa diva Es lo que tiene tu saliva Toco música en tu costilla Guacha me gusta como brilla Tu gusto por la zapatilla Chocolate por rojo y frutilla Cheta genética de la semilla Y el amor por las cosas sencillas Rolando uno pa' sentir mejor Los colores de tu vibración Inventando lo que es el amor Con la fuerza de nuestros latidos Te quiero porque vos sabes mejor Venerle fuego a mi imaginación Tus versos son fuente de inspiración Va despertando todo ese sentido Tien, tres, uno, así, así, así Me sale así Desiste los por fin Enveje 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 Buscando a su hija está la doña, se junta con más doñas Buscan a sus hijas por la trata de personas Las respuestas se demoran, discúlpeme señoras Lo que dice el funcionario y los fiolos siguen de joda Lloran, aquellos pibes seis malditas gorras Un herido de ellos muertos, los ratiles implantaron pistolas Ahora, es un graffiti en la pared de aquellos riobas De ollas populares y combativas personas La pasta base lo tiene muy angustiado Su madre se fue el cangrejo, estaba muy avanzado Siente el caos, su gente lo dejó de lado Ser un adicto es un bicho malo, estás condenado Y ahora está aquel hombre subiendo ese estrado Preso por robarle un rico, mira se come diez años Cuando los ricos roban, son fondos malversados Ahora si los pobres afanan, son encanados Niña de doce años, la obligan a ser madre Causa de una violación, un vecino, amigo del padre Un cura protector, un juez cagón, también cobarde Y los medios solo te muestran las piedras a los gendarmes Ella es un alamiel, la ñuque mapu por su sangre Va contra todo poder con capucha cortando alambres Recuperando tierras de un genocidio y desastre Le dicen terrorista, le están prometiendo cárcel El arriba del tren está buscando sus monedas A veces vende chocolates, helados, plantas o medias Suele laburar en barrios de la clase media Y le da por los huevos que lo miren con odio y con pena No es una novela, son relatos de la gente que yo he conocido En los viperiferias, vidas callejeras, inocentes y velas Venimos de los barrios acá sin himnos ni fronteras No es una novela, son relatos de la gente que yo he conocido En los viperiferias, vidas callejeras, inocentes y velas Venimos de los barrios acá sin himnos ni fronteras Jera, gringo de la tierra Están masacrando peñita en la cordillera Ratijas asesinos de pibes con visera Verdugos de mi clase pagarán las monedas Jera pagará las monedas Verdugos de mi clase gringo en la cordillera Ratijas asesinos de peñita en la tierra Están masacrando a los pibes con visera Apuntos hacia los traidores Esos que votan leyes para los ricachones Sabotaje para los reyes y sus millones Acaparar los hackers para que hagan daños mayores Son muchos los frentes de luchadores Y controlamos internet, los fierros somos los campeones Habrá que seguir, subir por aquellos escalones Para hacer cagar las derechas y sus juntas de matones El un pequeño se impira a Mariguela Que afila punterías en la lucha callejera Allá los policías, cerdo, cobalas lo esperan Porque defiende la mapuda que ya fa aquí mineras Devolveremos su palacera A pesar y ya seremos rey en su cabecera Acribilla cefacho junto a los maceras Cuando el pueblo se subleva no saben la que le espera Jera, gringo de la tierra Están masacrando peñita en la cordillera Ratija, asesino de pibes con visera Verdugo de mi clase pa' ganar la moneda Fu, 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 era pa' ganar la moneda Verdugo de mi clase, gringo en la cordillera Ratija, asesino de peñita en la tierra Están masacrando a los pibes con visera Ya aquí suena, tipo pantilluta que no frena Si uno en la nueva es la vieja escuela Machita y facita los patriamos afuera R.A.P. con ritmo de barricada que te quema Yeah, se corrompen para que lo nombren Para sentirse más hombres y escapan las balas No creo que están tan torpes Siempre hay un porqué, porqué Es que ya perdí la fe, la fe Hay barros que lloran ahora Porque a diario los derechos humanos se violan Hey, madre que las lágrimas se ahorran Para pararse bien firme cuando están solas Responden al pedido del Estado No es delito llenarse con sangre del pueblo en las manos O al Mapul y Rebe si tener manos Arte subversivo contra la violencia del fucking tirano Fujera, gringo de la tierra Están masacrando peñera cordillera Ratijas asesinos de pibes con visera Verdugo de mi clase pagarán las monedas Fujera, pagarán las monedas Verdugo de mi clase, gringo en la cordillera Ratijas asesinos de peñita en la tierra Están masacrando los pibes con visera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escalando y no le perece mi city el chenque, lo hacen por el cheque, mi homino se vende. Recuerden. 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 Todo esto es la palabra basada en los sentimientos. Cierro los ojos y soy aquel guachín, buscando el bolsón de alimento pa' sobrevivir. Una madre cansada, alejada de su país, ser migrante en Argentina es jodido si no sobrir. Go, go, me dice tu voz, cuando cierro los ojos te juro que soy canción. Materialización de la imaginación soy yo, engranaje de la máquina de la urbanización. Y cierro los ojos y está tu sonrisa, bro, tu ausencia física me duele mucho al corazón. Yo te di mi palabra, la tumba una decisión, que tu muerte no es en vano, la llevo por donde voy. Y cierro los ojos para poder sentir, pensar muy en silencio lo que voy a decir. Mirar el universo que existe dentro de mí, dar la vida por un cambio que siento que va a venir. Cierro los ojos para darle vida a los recuerdos que hoy fomentan lo que soy. Al cerrar mis ojos encuentro claridad de estar en pie de guerra. Cierro los ojos y siento tu piel. El goce de los cuerpos y tu cadera se entre, mi mano que recorre en tu figura caliente. Y cuando abro los ojos te miro renunciente. Cierro los ojos y imagino diferente. A este mundo de mierda donde abunda la muerte. La gente que protesta la llaman delincuente. Los medios hoy apuntan y dispara el teniente. Cierro los ojos para pensar, hey, ¿cómo sería? El más allá de este juego cuando termina. Me encontrará el flanquito dándome la bienvenida. O tal vez fluya con el río dándole a las plantas vida. Cierro los ojos, los abro para ver el día. Que nunca falte el techo, música ni la comida. Ponerle siempre el pecho si te ataca la familia. Por los tuyos, por los míos, contra toda tiranía. Al cerrar mis ojos encuentro claridad. Y estar en pie de guerra si atacan mi paz. Al cerrar mis ojos encuentro claridad. Y estar en pie de guerra si atacan mi paz. Al cerrar mis ojos encuentro claridad. Encuentro claridad Y estar en pie de guerra se ataca a mi paz Mi paz, mi paz, mi paz Claridad Casi lo mejor que yo hago es romper instrumentales Hablo atravesado, soy de instintos animales Por eso sueno distinto entre los profesionales Marihuana, vino tinto y movimiento social ¿Y quién trae? La frutita del árbol que trae Pa' llorearle a Pichetto y hacer las arrobae Los medios más concheto que a muchos distraen Las voces de los guetos se cagan en Infobae Tu flow retrotrae, el mío los atrae Soy fuego palestino ante el sionismo de Israel Yo escribo así de vago, me cago en tu fucking rae Mis rimas pegan fuerte como el huracán Arbaez Y lo sabemos muy bien Cómo sonar así fresh El barrio lo quiere saber Es el negro del fuerte Apache y es el indio Javier Y lo sabemos muy bien Cómo sonar así fresh El barrio lo quiere saber Es el negro del fuerte Apache y es el indio Javier Mis miedos los pateo, los escupo y los golpeo Aprendí disciplina del breaking y del boxeo La estoy pasando tranqui en esto de mis apogeos Fluyendo tal cual breaking y astuto como el boxeo Últimamente no me gusta lo que leo Pero si hay suficiente en mi mente de lo que creo Así que es muy frecuente que mis temas sean fraseo Puede que necesite un paseo Pero no puedo, tengo un empleo Es el arte del rapeo ¿En serio? Sí Anda a cagar, chúpame un huevo El más lindo de los peo Me estoy echando un huevo En la tumba de Hermesquijada por los compas de Treleo Y lo sabemos muy bien Cómo sonar así fresh El barrio lo quiere saber Es el negro del fuerte Apache y es el indio Javier Y lo sabemos muy bien Cómo sonar así fresh El barrio lo quiere saber Es el negro del fuerte Apache y es el indio Javier El barrio lo quiere saber El barrio lo quiere saber Sí, somos el humo del pasillo La pintura rebelde de grafitis y rodillos Verso y martillo al mundo que yo desmaquillo Argentina falta de rap y aquí llegaron sus dos brillos No me gustan los cuchillos Tiré a punta tus armas a los reyes del castillo Estando pillo que no me haremillo con un estribillo Pero si yo lo tuviera sería más sencillo Con una infancia violenta Y siempre tuve el rap es lo que me representa Mi madre sueldo básico en la casa la cheta Con la dignidad en alto heredé su don de las letras Hay cosas que Junta nunca acepta Que seas un botón, un vigilante en la puerta Que se abre pa' los bungos y pa' los que se despiertan Por asalto tomo el cielo, Dios pagará las cuentas Yo got that money man Sin dinero es my world Somos los mismos Con dinero y sin dinero Ringo sin dinero Sin dinero soy yo De abajo como el apache Somos el envión que lleva mucho doble H El ruido de los barrios, la voz de los reales Se arma la podrida donde pisan estos rappers Todo salió con amor y fe De los míos nunca me olvidé Salé a ganar a los adiós mané Hoy enseño a hacer R.A.P Para que pase me las remandé Para unos en sensei, para otros el plaga Para mí soy el que te marca la coordenada No mires arriba que no cae nada Con el Javi te bajamos una data más pesada Somos piola pero tamo en punga porque el mal abunda Para hijos de yuta somos mala yunta Van a querer callarnos que le manden fruta No lo saben, somos forever como Juta Yo got that money man Sin dinero es my world Somos los mismos Con dinero y sin dinero Ringo sin dinero Sin dinero soy yo Yo got that money man Sin dinero Yo got that money man Sin dinero son tus Yo, 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 de Comodoro hasta Pacheco Manandro de América, el indio Javi, mami Siento el calor sobre la palma en el capó del móvil Pienso en la mamá, pienso en casa y pienso en tolo homie No pasa nadie por la cuadra, solo yo y el logi Él con su 540 y su chapa de poli Siento el calor sobre la palma en el capó del móvil Pienso en la mamá, pienso en casa y pienso en tolo homie No pasa nadie por la cuadra, solo yo y el logi Él con su 540 y su chapa de poli Entré al montón de gente pima, me eligió a mí Mal ahí, se puso en mi ortiva y me cortó a dos mil Nombre, DNI, ¿de dónde son? ¿de qué vení? ¿Qué andas haciendo acá? ¿Qué andas mambo de DI? Yo lo miro en fijo, corte, no te tengo miedo Pa' que sondear al pedo, siempre lo mismo, abuelo Tan resentido porque siendo interno te rehicieron Sarpado de maldito y de onda un retumbero Jodiendo a pibe bueno, Pancho, no te da vergüenza Con esa chata redolida y resarpada en vieja Siempre mangueando la comida y siempre atrás de esa Cortando paluque al bolsita, fan de la dureza Revisame la mochila, pero en el capó Donde vea tu copiloto y donde vea yo Sí, lo que quiera, policía, que la ley, que vos Ya está, me puedo ir, nos vemos Plagio, lo loco Ajá, y que se muera en todos los gatillos fácil Y pronta libertad para toda la gente inocente Sir Siento el calor sobre las palmas en el capó del móvil Pienso en la mamá, pienso en casa y pienso en todos los homies No pasa nadie por la cuadra, solo soy el logi Él con su 540 y su chapa de poli Siento el calor sobre las palmas en el capó del móvil Pienso en la mamá, pienso en casa y pienso en todos los homies No pasa nadie por la cuadra, solo soy el logi Él con su 540 y su chapa de poli Me golpea los tobillos, el mismo que hago a China, aquí vi yo Acá nunca nadie se arrodilló, pillo que estamos de como sos Y muy tranquilo respondo yo, que he resentido este Robocop Mientras lo miro con cara de Niro, viendo mi documentación Con temor ni miedo, nunca lo aprendí en el quiero Ahora de grande estoy más punga, nunca entró en su juego Aunque ellos tengan fierro, apuntan si no tenés dinero A plena luz del día, manos sobre el patrullero ¿Para dónde vas? ¿Hacia dónde te dirigís? Tranquilos hay que estar, zafarte el son de la polis Si me saco capa pierdo con este engreido infeliz Porque la ley es solo viola con el que tiene plata aquí Tengo unos corre iguales, dale deja de joder Acomeda tu poder, a vos quien te conoce Te va a querer vos coser, cuando te encuentres de frente Te, siento uniforme de niño valiente, perro del burgués En dedicación a Lucas González y el peño y wey chafel Rafael Nahuel Siento el calor sobre las palmas en el tapón del móvil Pienso en la mamá, pienso en casa y pienso en tolocomi No pasa nadie por la cuadra, solo soy el logi Él con su pa y poli y su chapa de poli Siento el calor sobre las palmas en el tapón del móvil Pienso en la mamá, pienso en casa y pienso en tolocomi No pasa nadie por la cuadra, solo soy el logi Él con su pa y poli y su chapa de poli ¡Suscríbete! Uno, tres, uno, dos Y el mundo viaja muy rápido Pasa los segundos mientras me inundo en el ácido Así voy yo contra los nazis Me lo enseñó mi vieja el corazón cuando nazi Ejercitando mi sintaxis Caminando la yeka la conocí yo sin taxi Desde que soy peneca realizando buenas praxis Al maxi Movimiento del hip hop con mucho énfasis MPT la sabe, la cosa no es fácil Las balas benévolas de los gatillos fácil Si te ven volar por ahí querrán romper tu chasis Va pa' los kiles que flyan con paparazzi La suciedad de la sociedad que entró A tu ciudad y al público se lo ganó La voluntad del cor al micro me mandó Llenar a la Argentina rap con letras molotov Esto no es ciencia ficción al estilo Asimov Afuera dispara a los copas ya en constitución Avalados por la FA constitución Así han dictaminado la fuerza ante la razón Dame 1-3-1-2 1-3-1-2 1-3-1-2 1-3-1-2 Dame el leguen del sol que lo necesito Un poco de la buen dolores recondito Yo no soy la creme de la creme con nadie compito Y a veces me gusta alejar mis sienes ejercito Méntanse en el culo a sus ejércitos Ustedes mulos que ponen muros a México En apuro lo que hablamos este léxico De la dignidad como jobrero de Pepsico Ve si contraatacan estos cabrones Mutilan ojos y también corazones Disparan a matar por la orden de los matones Los dueños de la tierra son que ganan millones Vuelan drones, vigilan a pobladores, falsos amores Engorda la fila de perdedores, ilusiones Quemada por la llama, encendedores La vida en blanco y negro reclama por sus colores Lumpeprole, expropia camiones o proles Así como el frente es vital, no como jalcapone Y es cuestión de priorizar al barrio si no come O hacer una party de rap para los comedores 1-3-1-2 1-3-1-2 1-3-1-2 1-3-1-2 La suciedad de la sociedad que entró A tu ciudad y al público se lo ganó La voluntad del Coral Micro me mandó Llenar a la Argentina rap con letras Molotov La suciedad de la sociedad que entró A tu ciudad y al público se lo ganó La voluntad del Coral Micro me mandó Llenar a la Argentina rap con letras Molotov 1-3-1-2 Llenar a la Argentina rap con letras Molotov 1-3-1-2 1-3-1-2 Llenar a la Argentina rap con letras Molotov 1-3-1-2 1-3-1-2 Llenar a la Argentina rap con letras Molotov